Bien, hola, hoy quisiera que viéramos una cosa que se llama BWAPP, que es una herramienta vieja de seguridad, sabiendo que en la última actualización real era del 2014. ¿Qué es esto? Es básicamente un servidor web que tiene vulnerabilidades incluidas para que sean explotadas. Las vulnerabilidades están catalogadas en los 10 principales de OWASP, pero como es viejo, es de los 10 principales de la época del 2014, más o menos. La nueva es del año pasado, 2021. Entonces hay unas cosas que no están clasificadas como esta actualmente. ¿Por qué ver una herramienta vieja? Porque la web es inmensa, la web tiene un montón de sitios, además de sitios que corren en intranets, en redes internas. Y esas a veces están soletas, desactualizadas. Están corriendo versiones antiguas que por una u otra razón no las actualizan, no las migran. Es algo más, no las que se han hecho, no las que se han hecho, no las que se han hecho, no las que se han hecho. Es algo más nuevo, algo más seguro. En este caso el servidor es sobre PHP, MySQL y Apache. Está sobre una versión vieja de Ubuntu. Hay dos formas. Se descarga el servidor web en sí, se instala y todo en tu ambiente. O la más sencilla es que descargues una máquina virtual de acá. Entonces venís acá y descargas esta. Una máquina vieja, sí, perfecto. Pero si querés hacer cosas nuevas de una vez, te doy aquí una indicación. Podrías utilizar también de, también no porque no es T, V, V, A, P, P, no sé ni cómo pronunciarlo. Igual, no. No es de OWASP, pero sí funciona con las vulnerabilidades las más populares. Entonces, en cambio, OWASP, U-Shop, sí es un proyecto, o subproyecto se podría decir, dentro del proyecto de OWASP. Entonces, este ya corre sobre Node.js, N-Express y tiene Angular. Herramientas bastante, bastante nuevas. Podrías poner aquí React o algo así. Y ya sería así de lo más, de lo más novedoso. Igual, esta es una herramienta con vulnerabilidades incluidas. También te permite hacer pruebas y toda la cuestión ahí. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Ahora vamos a ver VWAP. Te voy a decir VWAP. Se descarga todo. Luego, ya que está, se monta en una virtual. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. En este caso, lo voy a hacer en VWAP. Bien, entonces ya ha descargado el VWAP. Lo sacamos del ZIP. Y en el ZIP está el archivo de instalación. Tiene la explicación ahí. Básicamente, en VWAP sería abrir máquina virtual. A ver, ahí ya lo abrió. Vamos a la configuración a ver qué tiene en red. Está puenteada, dice. Vamos a ver esta NAT. Yo no me acuerdo cómo es que lo hace VWAR en el NAT. A ver qué hace. A ver qué finge. Y me la abre en pantalla completa la copia. Para que me regenere los ASMAC y todas esas direcciones físicas, perdón. Y sí, es una versión vieja de Ubuntu. De hecho, es un Ubuntu en forma de escritorio. Con escritorio, perdón. Tiene sus ventajas. Aparentemente, no lo escribiría en la primera vez. Y entonces, vamos a ver qué IP es así, ¿no? La 140, 138. Vamos a ver si la veo. Ah, bien. Parece que sí. Bien. Entonces, esta es la portada, en sí, del servidor web. Aquí ya está en la virtual. No se me va a olvidar. Ya que te permite accesar a todas estas cuestiones, también se puede ver acá. Ah, cierto. El idioma está en belga. El país de Latinoamérica. Ahí. Ahí está. Y acá. Y aquí está todo lo que se va a mostrar en el servicio web. Podríamos irnos acá, por ejemplo. Y ahí está. Tiene sus diferentes cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, está low, medium, high. El nivel de seguridad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en fin. La cosa es que hace diferentes decisiones. Por ejemplo, revisa si hay una cookie validada, si está saneando bien los campos, etc. Todo esto es cuestión de cómo es que uno quiera entrar ahí. Entonces, acá está, como ya he dicho, era una versión de OWASP. No la actual, sino que una anterior. Y aquí está la inyección. Por muchos años, la vulnerabilidad de inyección, ya sea de código, de archivos, de base de datos, o sea, SQL, era la principal vulnerabilidad. En la versión actual de OWASP, quedó en la tercera posición, si no estoy mal. Entonces, acá por eso es que va a aparecer a uno. Y acá está a dos, por ejemplo. Cross-site scripting es la tres. La cuatro es SIDOR. Y así. Hay diferentes, las diferentes, las diez principales categorías. Y ejemplos para cómo, ejemplos de entrada para vulnerar y probar diferentes técnicas en sí. Vamos a probar algunas. Ah, y aquí tiene el botón de receta antes de. Entonces, acá lo que hace es que se limpia todo y se reinicia a como estaba al principio. Entonces, el servidor este, la aplicación BWAP, está diseñada para meterle mano, para deshacerla, destruirle todo. Y tiene la opción de receta ahí. También para volver al principio. Vamos a ver un par de ejemplos aquí rápidamente. La de inyección. Vamos a usar inyección de código. Inyección de código. A ver dónde estás. Inyección de código PHP. Entonces, dice acá, esta es una página de prueba devolviéndote tu mensaje. Uno le saca encima, ¿verdad? Ese mensaje. Dice ahí, ok. Está una variable del tipo get que se llama message y se le pasa test. Entonces, yo vengo acá y le pruebo que aquí hay otra cosa y me aparece otra cosa ahí. si no está saneada la entrada de datos, me va a permitir, ya que está en low, me va a permitir entrarle cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a ver acá. y esto no tendría que haberlo dejado hacer, ¿cierto? Porque aquí estamos viendo, a ver, phpinfo es el comando de PHP para mostrar toda la configuración y la información de complementos y librerías extras del PHP. en este caso estoy viendo todo, ¿verdad? Suponiendo que esto fuera un sitio público real o un sitio en una intranet real y que yo me haya metido y lo quiero atacar, pues poder hacer esto, ya sé, ¿verdad? que primero está usando 5.2.4, una versión que desde hace muchos años ya está obsoleta y luego me empieza a mostrar las rutas, ¿dónde están los archivos de configuración? ¿qué librerías están? Por ejemplo, vamos a ver, MySQL, ¿verdad? ¿qué es lo que está utilizando MySQL? ¿qué configuración se está utilizando ahí de la librería esta que está utilizando? Por ejemplo, OpenSSL, la versión muy vieja, ¿verdad? también, valga la redundancia, como dije al principio, es una versión, es una herramienta vieja, entonces tiene cuestiones, configuraciones viejas, pero el punto es que esto, esta prueba de inyección en un servidor que obtuviera el GET y lo saneara, no debería dejar pasar esto, en este caso si lo hace, vamos a ver otro ejemplo por acá, ya decidí, es uno que sea bastante simple, vamos a usar un editor, este, change secret, primero vamos a crear un usuario, vamos a decir que es Edgar, Edgar arroba correo punto com, la clave es ASDF 1,2,3,4, S,2,3,4, el secreto es, cuando se te olvida la contraseña o algo así, en algunos lugares te dan una opción para poner una pregunta y una respuesta secreta, entonces esto es básicamente una analogía a lo que se utiliza, por ejemplo me gusta la subida de adverta, por ejemplo, listo, aquí hago salir, Edgar ASDF 1,2,3,4 y ahí estoy, aquí, entonces yo aquí estoy con mi usuario Edgar, voy a, lo voy a salir de acá, aquí puedo cambiar mi propio secreto, sí, me gustan las manzanas rojas, pero eso, primero quiero entrar aquí a la base de datos para que veamos, U es, U, y la clave es, B, no puede ser, a nuestro, ahí está, vamos a ver acá, select, no, es use, bwap, rowtables, users, por ejemplo, ahí está el login, password, email, secret, etc., entonces vamos a ver, select, login, secret, users, ahí está, entonces ahí se pueden ver tres usuarios, el B, que es el administrador, se podría decir, o el principal, Edgar, el que yo acabo de crear, y tiene el secreto, me gustan las uvas verdes, entonces al momento de hacer el cambio acá, me gustan las manzanas rojas, bien, entonces se cambia eso ahí, yo voy a cambiar el del usuario que se llama B, en lugar de Anybox, le voy a poner otra cosa, cómo se hace eso, ahí estamos viendo que está el formulario, usando la consola del navegador, en este caso de Firefox, si no sabes cómo se muestra, no sé si se hace con el, así lo puedes hacer aquí, clic derecho, inspeccionar, oprimir la tecla F12, si su teclado tiene F12, y ahí, y ahí están las solicitudes Get, en este caso, por ejemplo, le vamos a dar inspeccionar, y, no, lo vamos a ver en grande primero, por ejemplo, vamos a buscar el formulario, casi seguro que está con un form, y está, form, New Secret, aquí, ahí está, una primera mala práctica, en el formulario está un campo oculto, hidden, el nombre del campo es login, el nombre del usuario, y el valor, que es el usuario, así, en este caso es Edgar, entonces, yo voy a probar a hacer algo, voy a poner otra, otra cuestión acá, así, voy a cambiar mi secreto, y voy a ver en la red, si hizo algo, entonces, envió los campos secret, login, y action, que es el botón, verdad, del formulario, ahora yo voy a cambiar, acá, porque tengo esa facilidad, voy a buscar login, aquí está Edgar, por ejemplo, que el usuario fuera administrador, yo le pusiera admin acá, pero no hay usuario, el usuario acá es bi, entonces lo voy a cambiar, bi, entonces aquí, no, debería, poder hacer, esto, el secreto, ha sido cambiado, me aparece el mensaje ahí, vemos aquí, la solicitud, y tenemos aquí, verdad, secret, no debería, de esto, login, vi, etc., ahora vamos a ver, vamos a hacer lo mismo, acá, entonces, en lugar de, any box, tendría que decir, no debería, ay, ni siquiera lo puedo escribir, bien, pero en fin, lo cambió, lo cambió por lo que le puse, entonces, qué es lo que ocurre acá, no, no valida, estoy en un formulario, y el, el mismo valor, yo lo puedo cambiar, eso no se debería poder hacer, debería tener un, un token, o algún otro tipo de, por ejemplo, de verificador, de que yo, tengo el permiso, o sea, la autorización, de poder cambiar los datos, de tal usuario, en este caso, no debería poder hacer eso, porque es el perfil, tendría que ser un secreto, que es personal, nadie más lo podría cambiar, por mí, ni yo lo podría cambiar, por otra persona, vamos a ver otro ejemplo, que hice varios en su momento, entonces, estoy eligiendo acá, entonces, se le llama, directory traversal, o atravesamiento del directorio, por ejemplo, vamos a ver, directory traversal files, era la A7, Missing Functional Level Access Control, ¿bien? Igual, otra cosa, que no debería poder hacer, en este caso, dice, intenta, escalar más alto, Spidey, el superhéroe, este, el hombre araña, ¿bien? Entonces, acá está, analizamos esto acá, ¿no? La URL, está, diciendo, que es, un parámetro page, igual a, message.txt, tiene toda la pinta, de ser un archivo, entonces, posiblemente, está leyendo, un archivo, el sistema, de, de archivos, eh, si lo podría hacer, la cosa es, que, no debería ser yo, capaz, de buscar, otros, demostrar otros archivos, no me debería dejar hacer eso, como este está en Linux, que es Debian, vamos a intentar, con etc, barra, este es el archivo, con los usuarios, y claves, de Linux, eh, yo aquí puedo entrar, ya con eso, ya verifique, que puedo, recuperar, o puedo leer, otros archivos, que yo no debería ser, capaz de leer, vamos a ver, este archivo, de message.txt, donde está, está, está en el servidor web, a ese se lo podría, intentar accesar, podría hacerlo, pero, vamos a ver acá, maily.php, vamos a ver, qué hace, oh, no, sacudo, amore, eh, qué estaba haciendo, ah, sí, va, no, 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 maily.php, vamos a ver, si me deja hacer algo, me deja ver los archivos, el código de los archivos, php, sin que se ejecuten, solamente los está leyendo, y me los está mostrando en pantalla, entonces, aquí yo puedo ya decir, oh, así es como valida, verdad, entonces, si le envío tales datos, podría hacer tal y tal cosa, en este caso, no debería poder, poder entrar ahí, por ejemplo, si es php, se podría utilizar algo así como realpad, la función, la función realpad, o la función basename, que solamente me permita ver los archivos, de donde yo lo estoy, permitiendo, no de otros lugares, entonces, esto es, BigBap, así lo pronuncio yo, no sé, hay muchas, muchas, vulnerabilidades, creo que son 100, si no estoy mal, por ahí lo leí, ah no, más de 100 vulnerabilidades, para sistemas, que ya son, viejos, que corren, php, desactualizado, actualizado, mysql, desactualizado, todo, verdad, apache, mysql, php, básicamente, lo de un, lo de un champ, se dice, ah no, lo de un lamp, así se dice, tiene un apache, mysql, php, hay un montón de sitios, que todavía funcionan, de esta forma, ya que sea, que estén publicados, en la internet, o que estén, en redes internas, entonces, vale la pena, darle una, una mirada, a BigBap, como ya dije al principio, una máquina virtual, entonces, no hay, hay pocas posibilidades, de fastidiar, tu propio sistema, todo está, corriendo contenido, dentro de su propia virtual, bien, esto es todo, gracias por ver, hasta la próxima.